Para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales, como siempre aquí les saluda el Pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos. Quiero desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre este fin de año. Estamos ya finalizando este año, que ha sido un año de muchas dificultades para algunos y para otros ha sido de alegría. Quiero desearles que el próximo año sea un año de grandes bendiciones. Si usted celebra la Navidad, pues no hay problema. Celebre el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hágalo con un culto, hágalo cantando alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya saben, como siempre, aquí enviándoles un video y deseándoles muchas bendiciones. El Pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Estamos muy contentos, con buena expectativa para el año 2022. Si Dios lo permite, vamos a levantar lo que es la obra aquí en Guatemala. En muchas áreas hay mucho trabajo que hacer. Así que quiero que ustedes sean parte del mover que Dios trae para los últimos tiempos. Muchas bendiciones. Aquí voy manejando. Así que quería saludarlos, mis hermanos y amigos, a todos ustedes. Y desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les proteja. Estoy cubriéndome la cara porque hay mucho sol. Observe, observen cómo está el panorama. Hay mucho sol aquí en Guatemala. Ya saben, bendiciones de lo alto.